Segunda parte de la transmisión del impulso nervioso. Hemos visto en la explicación anterior cómo se originaba y se transmitía a lo largo de la membrana de una neurona. Ahora, ¿cómo se transmite de una neurona a otra? Este proceso recibe el nombre de sinapsis neuronal. Se puede realizar de dos maneras, aunque una es más común que otra. Puede haber una sinapsis eléctrica que se pulse por contacto, que no es el caso que he dibujado aquí. Si la membrana de una neurona está en contacto con la membrana de otra, la transmisión del impulso se realiza directamente, como si fuera una sola célula. Pero lo normal es que no estén en contacto, que haya un espacio entre ellas. Este es el espacio que descubrió el hueco, la separación que descubrió Ramón y Cajal, y por la cual le dieron un novel que tuvo que compartir con Golgi, pero eso ya es otra historia. Golgi decía que esto no existía, ¿no? No es evidente. Bueno, esto es un dibujo. Bien, vamos a empezar viendo que el impulso viene a través de esta neurona. Esta neurona sería la neurona presináptica y esta sería la neurona postsináptica. Esto sería una terminación de una dendrita o de un axón, que es lo que está en contacto, no físico, pero sí para transmitir esa señal a otra o u otras neuronas. Una neurona puede conectarse con varias. Vale, este sería, entonces he dicho, presináptica, postsináptica, los términos son fácil, y este sería el espacio o hendidura sináptica. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues esa despolarización de la membrana, que va transmitiendo una señal y lleva consigo una energía, un gradiente energético. Cuando llega al final, este estímulo lo que va a producir es un transporte, una exocitosis de una serie de moléculas que se han fabricado, o ya veremos que luego se pueden reaprovechar, se pueden reciclar, vamos a decirlo así, por usar algún término moderno, una exocitosis de una serie de biomoléculas. Estas biomoléculas se van a llamar neurotransmisores. ¿Vale? Pueden tener naturaleza química variada. Como siempre, pues hay más proteínas que otras cosas, pero bueno, es ahora da igual. Son moléculas químicas. Exocitosis, que ya sabemos lo que es. Estas moléculas están en una vesícula, la vesícula entra en contacto con la membrana y se libera. Esta molécula, al liberarse a este espacio, si se libera para acá, pues se pierde y nos quedamos ahí de allá, ¿no? Pero este espacio, que es muy pequeñito, van a salvar este espacio, van a viajar por aquí y van a entrar en contacto con unas proteínas receptoras que están en la membrana postsináptica. Estas proteínas son muy específicas, como casi todos los receptores que hay en las membranas. Y al entrar en contacto con esa proteína, están asociadas a un canal y se va a abrir una puerta. Y esta puerta va a provocar la entrada de iones de potasio o sodio y provocará una despolarización en la neurona siguiente que se transmitirá a través de la membrana. ¿Vale? Esto es la sinapsis química. Bueno, pues es así de sencillo. Estos neurotransmisores, mientras estén aquí, están estimulando a la membrana. ¿Vale? Entonces, existe la cantidad, dos cositas, ¿no? La cantidad de neurotransmisores que se fabrican es importante porque va a modular, a lo mejor, la duración del impulso, se va a seguir mandando señal y la capacidad que tiene la célula de, lo que se llama, recaptar. Es decir, volver a captar, volver a introducir en el interior esos neurotransmisores. Esto es importante para detener el paso de la señal. Porque si no, hay señales que se podrían mantener demasiado tiempo. Podría haber una sobreestimulación que, bueno, pues que no sería necesaria y podría causar, pues, algunas dificultades, algunos problemas. ¿Vale? Entonces, estos sistemas de transporte, ya sea de salida o de entrada, pues es muy importante que funcionen correctamente para que las señales se transmitan a su nivel y no se desmadre el asunto.